Hola a todos, ¿cómo están? Ya nos encontramos desde el Comité Olímpico, donde hoy nuestros buenos amigos de New Balance toman un compromiso muy importante para todos nosotros, los amantes del deporte. Y por supuesto, para darnos más detalles acerca de qué acontece esto, ya nos acompaña Daniela, ella es Brand Manager de New Balance. ¿Cómo estás? Bienvenida a Radio Venus. Muy bien, muchísimas gracias por venir. Para nosotros es un honor y un privilegio formar parte del equipo del Comité Olímpico Paraguayo, apoyar a nuestros atletas y el gran talento que cada año nos sigue asombrando con nuestros éxitos. Bueno, contanos a qué abarca esto, qué es todo este acontecimiento, porque realmente es algo sorprendente para todos nosotros que amamos el deporte. Bueno, mira, nosotros estamos con el Comité Olímpico hace mucho tiempo, realmente es un honor apoyar a los atletas. Este año crecimos un 60%, estaba comentando anteriormente, la cantidad de atletas que asisten a un juego panamericano. Eso demuestra no solamente la calidad de talento que tenemos como nación, como país, sino también el gran trabajo que está haciendo el Comité y el gran trabajo que también quiere seguir haciendo New Balance para apoyar a estos atletas. Es decir, que todos los atletas paraguayos van a estar vestidos completamente New Balance. Es correcto, nosotros somos quienes le brindamos la indumentaria, podrás ver en los nuevos diseños, siempre tratamos de innovar conjuntamente con el Comité Olímpico y la verdad es que estamos emocionadísimos porque las posibilidades de traernos muchas medallas es genial, es altísima. Así mismo, bueno. Aparte de esto también, New Balance siempre está apoyando todo lo que sea a base del deporte también. Sí, de hecho, nuestra bandera principal es la vida sana. Queremos que no solamente vean el deporte como algo de alto rendimiento, como pueden ser nuestros atletas. De hecho, aquí está Cami Pirelli, que es una de nuestras embajadoras, sino también lo vean como un estilo de vida. Y sí, resaltando ese talento que New Balance siempre les va a apoyar, siempre va a estar detrás de los atletas, de la gente que quiere estar en vida sana. Y bueno, estamos convencidos de que la vida sana es lo que a todos deberíamos apuntar. Para todos aquellos que es la primera vez que están enterando que New Balance está presente en el deporte, ¿no es la primera vez que están participando de un evento como este? No, en realidad nosotros ya tenemos varios años conjuntamente con el Comité Olímpico. Y bueno, siempre, como te comenté, tratamos de innovar, de darles los mejores uniformes, la mayoría indumentaria, para que tengan un desempeño libre de preocupaciones con sus trajes. De verdad que es muy importante. Así mismo, New Balance marcando una vez más presencia en lo que respecta al deporte. Y bueno, muchísimas gracias, por supuesto, por darnos esta maravillosa nota. No, a ustedes por venir y por favor sigan apoyando a nuestra selección. Empezamos los Juegos el 20 de octubre y sigamos. Así mismo es. Bueno, nosotros continuamos aquí recorriendo el Comité Olímpico. Mientras a vos te dejo que continúes con más canciones aquí por Radio Venus.